Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Este día un querido actor y comediante recibió una inesperada noticia en vivo, pues lo notificaron que había quedado fuera del concurso Quiero Cantar de Venga la Alegría, luego de que le hicieron una fuerte súplica al borde del llanto. Lamentablemente, Carlos Eduardo Rico, quien trabajó durante 20 años en Televisa, se tuvo que despedir del público del matutino de TV Azteca, al convertirse en el nuevo eliminado de la competencia musical. Este día Rico se había presentado en el escenario para interpretar el tema La Felicidad, y no pudo evitar romper en llanto cuando le pidieron hablar sobre la hospitalización de su muy querida amiga y colega Carmen Salinas. Tras esto, le notificaron que quedaba fuera del concurso, por lo que por ahora se acaba su participación en las pantallas de Televisión Azteca. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.